En Villarriba, ¿cómo van los procesos aquí en este centro? Va muy bien. Lo único que hay algunos malos entendidos de personas que quieren atribuirse funciones que no tienen. Los delegados ante las juntas electorales no tienen ningún asidero jurídico, ningún derecho de venir a intervenir en los colegios electorales. Son delegados ante la junta. Los delegados que tienen que hacer su trabajo son los delegados ante los colegios electorales. Y si queremos que todo marche en paz, lo que tenemos que es procurar que las cosas se hagan bien y con equidad para todos. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que pueden entrar y salir a los recintos cuantas veces les dé la gana. Y no es así. La ley no le atribuye esos derechos. ¿Su mensaje? El mensaje es que la gente venga a votar, que se acerquen a los centros de votación, que están muy bien congestionados y organizadas las filas, con escasas excepciones. Que vengan y voten por su candidato de su preferencia. Yo quisiera que voten por Leo Carola y sus regidores, pero que voten por el que ellos quieran. Que voten libre. Que lo dejemos nosotros los dirigentes políticos. Que dejemos que el ciudadano se exprese libremente votando. ¿El nombre completo es suyo? Leonel Ureña Mercedes, presidente del PRM en este municipio de Villarriba.